Vamos a empezar con la clase. Perfecto, dice Terms. El término de hoy se llama Terms. Dice que la constante evolución de la tecnología genera un flujo constante de términos y vocabularios, y estos van a servir para describir diferentes conceptos o fenómenos relacionados. Vamos a empezar aquí. ¿Qué más dice? Esto también es aplicable al ámbito del desarrollo de software, data, donde se crean constantemente nuevos términos para describir situaciones específicas relacionadas con la programación o la vida laboral en este campo. Es decir, por ejemplo, términos como, oye, ¿sabes qué? David, este mes todo el criterio de tu pago va a ser de acuerdo a tus KPI. ¿Qué es un KPI? Es un índice de qué? Un indicador de tu desempeño de repente. ¿Ok? Un KPI. Vamos a ir analizando estos términos, como por ejemplo, oye, yo trabajo con una metodología que se llama Design Thinking. ¿Pero qué es Design Thinking? ¿Qué es un Brainstorming? Vamos a aprender estos términos que vas a poder encontrar en el campo de la tecnología. Continuemos. Te hago la siguiente pregunta, presente simple. Tú ya conoces el término, el presente simple. Yo te hago la siguiente pregunta. Do you bike shit? ¿A qué te suena esta palabra bike shit? A una bicicleta de repente, ¿cierto? Mira, el verbo bike shit, mira lo que significa y lo vamos a aprender hoy. Dice que bike shit es una palabra que significa que la gente se enfoca en cosas pequeñas y sin importancia en lugar de las cosas que son importantes. Ya. O sea, tú te concentras en lo pequeño y no en las cosas importantes. Hasta aquí, ¿estamos bien? Ya. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Mira, cuando vamos a discutir sobre la elección de repente del lenguaje de programación, para un proyecto, en lugar de centrarme en el diseño y la planificación del proyecto, tú le dices, oye, you bike shit, tú bike shit. Bike shit significa, oye, tú te enfocas en las cosas que no son importantes, más bien encéntrate en las cosas que sí lo son. Eso significa bike shit. Ahora mi pregunta es, vamos a ver otro ejemplo. Situación dos. Dice, debatir sobre la elección de una herramienta o librería específica en lugar de centrarse en los requisitos y objetivos del proyecto. ¿Te das cuenta? Es como que, no sé, tú vas a tener que construir una casa y te concentras en qué color voy a pintar la pared en lugar de enfocarte en los planos. Esto significa bike shit. Hasta allí, ¿se entendió la definición de bike shit? Sí. Otro, sobre la estética de la interfaz de usuario en lugar de centrarse sobre la funcionalidad. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Por favor, lee la primera. Mira, mira, te das cuenta, mira. El verbo need, ¿qué significa need? Necesitar. Ya. Cuando tú quieres juntar el verbo need con otro verbo, ¿estos se unen a través de qué? ¿Del ing? No, se unen a través de la preposición. To. Por ejemplo, ¿cómo dices necesito dormir? I need to... No, yo necesito dormir. I need... I need... This. I need to... Sleep. I need to sleep. Necesito comer. I need to have. I need to eat. I need to eat. Necesito beber. I need to drink. I need to drink. Acá dice, we need to bike shit. Y te pregunto, ¿qué era bike shit? Cuando tú centras en cosas que no tienen importancia. Muy bien. Entonces, dice, oye, nosotros necesitamos... ¿Cómo traducirías ese bike shit the issue? Bike shit the issue and get back to what's important. ¿Qué está diciendo él? Ah, mira, es enfocarse. Pero enfocarse, ¿qué cosa? En algo que no es importante. Dice, oye, nosotros necesitamos enfocarnos... ¿En qué? ¿En él? ¿En el problema? ¿O necesitamos enfocarnos en qué? En la solución de todo. Pero acá dice, mira, bike shit the issue. Pero tú sabes que bike shit significa enfocar... Es que es cuando te enfocas en lo que no es importante. Aquí lo que está diciendo... Tú sabes que, mira, bike shit es enfocarte en lo que no es importante. En lugar de lo que sí lo es. Entonces, acá dice, oye, nosotros necesitamos enfocarnos en lo que no es importante del problema. Y regresar a lo que es importante. Recuerda que el what, cuando está en una oración, se traduce como lo que. Lo que, claro. Lo que. Entonces, bike shit, recuerda que bike shit es enfocarte en las cosas irrelevantes. Acá dice, oye, ¿sabes qué? Enfoquémonos. Necesitamos enfocarnos en las cosas irrelevantes del problema. O sea, no hay que darle importancia. Y regresemos a lo que es importante. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice aquí la oración? Please read. I don't want to bike shit anymore. Let's just make a decision and move forward. El verbo want, cuando se une con otro verbo, se unen a través de qué? Del tú. Ajá, del ta. Del ta o tú. Muy bien, muy bien. Del ta. Ahora, acá, ¿qué dice? Yo no quiero centrarme en las cosas irrelevantes. En las cosas irrelevantes anymore. Mira, este anymore significa nunca más. Y mira cómo lo voy a usar. Mira, por ejemplo, digo, yo no quiero tomar cerveza nunca más. Diría, I don't want to drink, I don't want to drink beer anymore. Y mira, el anymore está al fin, al final. Ahora, mira cómo voy a cambiar esto. Voy a decir, I no longer, I no longer want to drink beer. Estoy diciendo lo mismo. Mira, acá lo único que hago es decir, mira, mira, mira. Mira, voy a borrar esto. Este no longer. ¿Qué dice ahí? ¿Qué diría ahí? Yo quiero tomar cerveza, ¿cierto? Pero si le pongo el no longer, antes del verbo digo, yo nunca más quiero tomar cerveza. Que es lo mismo que está arriba. Pero el no longer es el reemplazo de quién. Del anymore. Y el anymore está al final y el no longer está aquí. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿cómo dirías, oye, yo nunca más quiero trabajar? ¿Cómo se dice eso en inglés? I no longer want to work. To work. I no longer want to work. ¿Y cómo sería con el anymore? ¿Te diste cuenta cómo se usa el anymore, que significa nunca más? Genial. ¿Puedo borrar, sí? Sí, sí, dicho. Genial. ¿Qué más podemos ver de este texto? Dice, yo no quiero, yo nunca más quiero enfocarme en las cosas irrelevantes. ¿Sabes usar el LED? Mira, el LED es bien sencillo. El LED, cuando tú le agregas un verbo, o sea, sí, let's, más un verbo, ¿qué es lo que trata de decirme? Me dice de que el verbo en español es como si terminase con amos y hemos. Por ejemplo, si yo te digo, let's go, ¿qué significa let's go? Vamos. Vayamos. Vayamos. Si yo te digo, let's work, ¿qué significa let's work? Trabajar. Trabajar. Trabajemos. Trabajemos. ¿Ok? Entonces, tú vas agregándole un verbo. En este caso, tenemos, voy a borrar esto por ahora. Ahora, cuando tú tomas una decisión, tomar una decisión para nosotros es con tomar, ¿cierto? Pero en inglés, no, en inglés se utiliza el make. Esto se le conoce con el término de colocation. Tú te preguntas, Carlos, ¿qué es una colocation? Una colocation son cosas que van juntas toda la vida, o sea, nunca se separan. Y, profe, ¿algún truco? No, desafortunadamente tienes que aprendértelo así porque sí. Por ejemplo, si yo te digo listen, cuenta que listen al costado de quién siempre está. To me. Listen to me. Listen to. ¿Por qué? Porque esto es una colocación. Dice que listen toda la vida que lo quieres usar va con el tú. Son hermanitos. Entonces, cada vez que tú quieras decirte tomar una decisión, vas a usar el make. Make a decision. Tomar una decisión. Te das cuenta. Dice acá. Oye, no quiero, no quiero enfocarme en las cosas irrelevantes nunca más. Tomemos una decisión. Y este jazz, lo único que hace es darle el énfasis, es como decir ya. Tomemos ya una decisión. Tomemos ya una decisión y move forward. Move tú sabes que significa moverse y forward es hacia adelante. Eso es un verbo frazal. Significa continuemos, sigamos. Dice, oye, no me quiero enfocar en las cosas irrelevantes nunca más. Tomemos ya una decisión y avancemos. Te das cuenta. Y quiero que aprendas que tomar una decisión es make a decision. Quiero que digas tomemos una decisión es let's make a decision. Tomemos ya una decisión. Let's just make a decision. Avancemos. Let's move forward. Te das cuenta. Te preguntan, oye, ¿y tú cómo? ¿Por qué eres una persona self-motivated? Self-motivated. O ¿por qué eres highly organized? A veces es un adjetivo muy útil para la hora del trabajo. Mira, es highly organized. Una persona highly organized es aquella que es muy organizada. Y tú de repente dices, ¿no? Ah, because I don't like bike-shedding. Bike-shedding. Porque no me gusta bike-shedding. No me gusta hacer este bike-shed. Ah, y la persona entiende. Ah, este chico no le gusta enfocarse en las cosas que son irrelevantes. Más bien, si él se enfoca en las importantes. Te das cuenta. Mira, todo eso significa el verbo bike-shed. Y eso es un término que vas a poder encontrar en libros. Vas a poder encontrar cuando te comuniques con otros profesionales. Porque tú no te comunicas de la misma forma con tus amigos que con tu jefe, con tu ámbito laboral. ¿Vale? Tú tienes que usar unos términos un poco más complejos. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Dice, we can bike-shed. ¿Vimos el verbo modal can? ¿Ya lo vimos nosotros? Sí, can y su negativo. Claro, entonces nosotros podemos, ¿qué? Podemos centrarnos en cosas irrelevantes todo el día. Todo el día, mira, podemos entrar. Nosotros podemos centrarnos en cosas irrelevantes todo el día. Pero eso, ahora, en el idioma inglés, cuando tú quieres hablar del futuro. Ah, el futuro. El futuro tú puedes usar, por ejemplo, I will go. I will go to the park. ¿Qué significa yo iré al? Al parque. Al parque. Y en negativo sería, I want to go to the park. Pero también podría ser, I will not go to the park. Cuando le agrego el not, la forma en contracción es esta. Esta es su contracción del will not. Entonces dice, pero, pero no, no solucionará el problema. El problema real. Ahora, cuando tú quieres solucionar, tienes que usar el verbo solve. Solve significa solucionar. Solve a problem. Solve a problem. Entonces, mira, estamos aprendiendo aquí vocabulario muy interesante. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, sí. Mejor. Vamos bien. I guess won't solve the real problem. A ver, lee la tercera oración, please. Eh, we can bike a shed all day, but it won't solve the real problem. ¿Te das cuenta? We can bike. Esto es como bicicleta. Bicicleta se dice bike. Y shed significa, eh, se pronuncia shed, sería bike shed. Bike shed, bike shed. Nosotros podemos bike shed all day, but it won't solve the real problem. Vamos con el siguiente. Cuando tú trabajes en un equipo, siempre va a haber un team leader. ¿Qué significa team leader? El líder del equipo. El líder del equipo. ¿Está qué cosa? Mira, el verbo try. El verbo try, cuando se une con otro verbo, con, acá tengo un verbo, ¿a través de qué se une? ¿A través de la preposición? To, dice que el líder del equipo, ¿qué cosa está intentando? ¿Está intentando? Prevent. Prevent en inglés es evitar o prevenir. ¿Está evitando qué cosa? Está evitando que el equipo haga bike shading. Mira, el verbo prevent es un verbo muy interesante. Mira cómo funciona. Cuando tú quieras trabajar con el verbo prevent, que es un verbo que significa evitar, vas a tener que ponerle aquí a alguien. Vas a tener que poner a alguien. Luego, vas a poner la preposición from. Y acá vas a poner la cosa que quieres evitar. Por ejemplo, ¿cómo diría que mi papá, mi papá quiere evitar que yo fume? ¿Cómo sería? My father wants to prevent. Ah, porque el one se une con el otro, no. Wants to prevent. ¿A quién quiere prevenir? Ok, ¿a quién quiere que evite? A mí, sí o no. My father wants to prevent me. ¿De qué quiere evitar? From. From smoking. El verbo tiene que estar con ing, mira. ¿Cómo dirías? Oye, quiero evitar que mi grupo duerma. I want, I want, I want, I want, I want, ¿qué más? My, my team. I want, my team, I want my team. No, ahí dice, yo quiero que mi equipo, no, es, I want to prevent, I want to prevent my team. From, sleep. From, 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 sleeping. Ah, tienes que poner el verbo con ing. Vamos con el siguiente. ¿Cómo dirías que, quiero evitar que mi programa, eh, funcione? Oye, quiero evitar que el programa funcione. ¿Cómo dirías? Funcionar sería working Mira, work significa trabajar Pero también significa funcionar Cuando te refieres a máquinas o aplicaciones En este caso voy a decir Quiero evitar que mi programa falle Failing El verbo fail significa Que es fallar Sí, sí, sí ¿Se ha entendido? Sí Nice, nice Ahora dice que el líder del equipo ¿Qué cosa está intentando? Está intentando prevenir Que el equipo haga cosas irrelevantes Y stay Stay focused El verbo stay significa permanecer ¿Cómo quiere que permanezcan? Permanezcan enfocándose Que se queden enfocados O que permanezcan enfocados ¿En qué? En la línea ¿En la línea de muerte? No, ese es En el deadline Mira, en el deadline Mira, por ejemplo Imagínate que a ti te dejan una tarea Oye, ¿sabes qué? David, tienes que mandarme una tarea el lunes Quiere decir que tu deadline es el lunes Claro Tu fecha Tu fecha límite Tu fecha límite Tu fecha límite Ese es el deadline ¿Vale? ¿Se entendió? Sí Nice Nice, 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 nice ¿Podemos continuar? ¿Te quedó alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí Ticha, más que todo Este A los refuerzos que usted me está diciendo Como usted lo está haciendo Sería, por ejemplo Los Me estoy dando cuenta Que usted me está diciendo Por ejemplo Que es el El deadline Así Sea bueno que Yo Una vez repasando la clase Le meta más oraciones ¿No? Para que se me quede ¿No? Claro Ahí te estoy dejando más oraciones Vamos a seguir analizando O sea La idea es que tú adquieras estas palabras Porque Las vas a usar en tu vida diaria Hoy por ejemplo Imagínate que a ti Te mandan de jefe De algún equipo técnico Y tú le dices ¿Sabes qué chicos? Dejen de bike shed ¿Cómo que dejen de bike shed? Oye ¿Sabes qué? Para no decir Oye un favor Dejen de enfocarse en las cosas innecesarias Y más bien Concéntras en las que sí son Dile Oye ¿Sabes qué? Stop bike shedding Le dices Stop bike shedding ¿Te das cuenta? Vamos a buscar A ver algunos términos en internet Para que veas Cómo se usa el bike shed ¿Vale? Un segundito Tan 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 A ver Por ejemplo En LinkedIn ¿Ok? ¿Has escuchado esa aplicación En LinkedIn? ¿LinkedIn que le conocen? Sí Vale Ahí por ejemplo Bike shed A conversar Aquí por ejemplo Aquí hay una A ver Ahí está Mira Si tú Eso enseñan en las universidades Dice por ejemplo Dice Business of social games En casino Acá está el término Cómo evitar que las reuniones De las cosas triviales O banales También A.K.A. Acá Por ejemplo Los raperos Tú has visto Él se llama Pepito Iscariote A.K.A. A.K.A. Asesino A.K.A. Jays Algo así Soy lo caso Igualito A.K.A. Es tú Also known as Eso significa Also known as Mira Also Non As Significa También conocido Como Bike shedding Por ejemplo Te dicen Evitar el bike shedding Cómo evitar el bike shedding Que significa Enfocarte en las cosas innecesarias Por ejemplo Dice Tengo un propósito claro Dice que Dirijas una toma de decisión Que mantengas claros los parámetros Y que invites a las personas correctas Y mira Hay un artículo Que de lo que me habla del bike shedding ¿Te das cuenta? Es un término que se usa ¿Vale? Por ejemplo Aquí mira Bike shed Vas a encontrar el término Dice El bike shedding En el desarrollo de software También Bike shedding En software development Dice Es tan cansado Y que nosotros Podemos evitarlos Pero debemos de pararlo Dice ¿Qué rayos es el bike shedding? ¿Te das cuenta? Mira Hay explicación del bike shedding Es un término que vas a usar ¿Vale? Continuemos Continuemos Entonces tú tienes que poner en práctica Ese término ¿No? Por ejemplo Imagínate que en la universidad Vas a dar una exposición Y vas a dar una exposición Sobre Cómo deberías de manejar Un equipo de trabajo Y tú puedes decir Bueno Debemos evitar algo Que llamamos Bike shedding Y te van a preguntar Bueno Y David ¿Qué cosa es el bike shedding? Te pueden preguntar Mira El bike shedding Es una situación En la cual Las personas Se enfocan En las cosas irrelevantes En lugar de las que son necesarias Y eso es lo que debemos hacer En este trabajo Y quedas como Wow Que tienes un muy buen conocimiento Porque es un término Que se usa constantemente En el ámbito De la tecnología Y en este ámbito De las ciencias de datos Y desarrollo de software ¿Se entiende? Sí Siguiente Aquí te estoy dejando Un pequeño resumen De lo que son Los patrones verbales Cuando quiero unir dos verbos Lo puedo unir con el to O lo puedo unir con el ing ¿Te das cuenta? Entonces aquí tenemos El one El plan El design El need El forget Que se unen con el to Pero estos se unen con el ing ¿Se entendió? Sí El one sería el verbo Y después sería went Por ejemplo Went to Y la adición al infinitivo El verbo Claro La adición al verbo Normalito Vamos con el siguiente Acá te estoy dejando Más ejemplos Dice We are bike shedding Mira Y mira cómo termina Mira cómo se escribe bike shed Bike shed se escribe así Mira Bike Shed ¿Te das cuenta que es Consonante Vocal Consonante ¿Cierto? ¿Dónde tiene la fuerza de voz? ¿En el bike O en el shed? En el shed Sí Bike shedding Ok Miren aquí Ok Entonces aquí sería Le duplico Bike shed Y ese le duplicaba ¿Te acuerdas? Sí Pero usted dijo que era En el momento de escribirlo Ah claro Porque cuando tú lo hablas No se nota Cuando tú lo hablas No se nota ¿Cierto? Sí Bike shedding Bike shedding Dice que nosotros estamos ¿Qué cosa? ¿Qué es bike shedding? Nosotros estamos enfocándonos mucho Nos estamos enfocándonos mucho ¿En qué? En las cosas Y En las cosas relevantes Y relevantes Ya vimos el let's ¿Qué era let's? Mira let's take ¿Qué significaría let's take solito? Es Take ¿Qué significa take? Tomar Take es tomar Pero no de beber No de beber Sino de por ejemplo Tomar una foto Esas cositas ¿Vale? Tomar Ahora Let's take significaría tomemos ¿Cierto? Tomemos Tomemos Ahora yo te doy una pregunta Ah por ejemplo Imagina ¿Has jugado a básquet? ¿Sí? Ya Ya Cuando te dan pase Y tú haces un step back Un step back Es pisar atrás ¿Para qué? Para posicionar Y lanzar Eso se llama Step back Lo que está diciendo Oye ¿Sabes qué? Tomemos Tomemos un step back Quiere decir que Demos un paso atrás Pero no es que va a retroceder Sino que No continuemos en el proyecto Más bien Regresemos un paso atrás del proyecto Y revaluemos nuestras prioridades Entonces cuando tú me digas Step back Literalmente hacer un paso atrás Pero también Hace referencia a que Regresemos a un proceso anterior Una etapa anterior Una etapa anterior Oye ¿Sabes qué? Step back Step back ¿Vale? Claro Entonces aquí sería Tomemos un paso atrás Y revaluemos Mira el verbo Revaluate Evaluar Significa Evaluate Cuando quieres volver a hacerlo Se dice Revaluate Nuestras prioridades Priorities Priorities ¿Vamos bien? ¿Pregunta sobre esto? No ¿Todo bien? Muy bien Ahora te voy a presentar Al verbo afford El verbo afford Normalmente lo usamos En oraciones negativas Con el ken Puede ser con el don No pasa nada Puede ser con cualquiera Pero tiene más sentido Usarlo con el ken Porque el afford Significa que tú Como que darte lujo Ahora cuando yo me doy el lujo Puede ser de dinero Puede ser de tiempo ¿Te das cuenta? Darte lujo en algo Oye mira Imagínate Que tienes un deadline Para mañana ¿Qué era el deadline? El deadline Ah ya está Tengo un trabajo Para presentar Tengo que presentar Un trabajo Para presentar el límite Ya Y tienes un trabajo Que presentar para el lunes ¿Y cuál es tu deadline? El tiempo El límite Que tengo El último día El último día Por ejemplo Tengo que presentar Un proyecto para mañana Mi deadline es mañana Mañana ¿Te das cuenta? Entonces mira ¿Y cómo te acuerdas El vocabulario? Por el ejemplo Que te estoy dando ¿Sí o no? Ah Igualito Entonces dice Oye Yo no me puedo dar El lujo ¿De qué? De desperdiciar ¿Qué cosa? Waste Significa desperdiciar Ahora tú no desperdices El tiempo Sino que Desaprovechas tu tiempo Claro Es una forma Claro Desperdiciar tu tiempo Waste time Es como En otras palabras O sea Una Mira En peruano Es como una grosería Creo Que significa Huevear En español De Perú Huevear Huevear No es fuerte Pero Tampoco es Tampoco es Wow Algo más De huevear Un nivel Un poquito más Que no sea tan Así ofensivo Más rude Que no sea tan rude Agarra el tiempo Matar el tiempo Matar el tiempo También puede ser Matar el No Es que matar el tiempo Es genado Matar el tiempo Es que No tienes nada que hacer Y matas el tiempo Comiendo Viendo tele Procrastinar Entonces Procrastinar Procrastinar Podría ser eso Exactamente Te dice Oye No me puedo dar el tiempo De procrastinar O sea De waste my time O sea De estar ahí De estar sin hacer nada Waste time Estar allí Sin hacer nada Waste time Entonces digo Oye No me puedo solventar No me puedo dar el lujo ¿De qué? De desperdiciar mi tiempo ¿En qué? En cosas irrelevantes En 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 Enfocarme en cosas irrelevantes ¿Qué más dice ahí? Mira ¿Qué más dice We? Necesitamos Enfocarnos En En Gating Necesitamos enfocarnos ¿En qué? En Ahora Mira aquí Te voy a dar un truco Profesor Yo quisiera saber En qué momento Va con ING O sea Eso realmente Me está confundiendo Truco número uno Sí Es así la verdad Todos los verbos Que van Seguidos De una preposición Van con ING Así de simple ¿Te acuerdas El prevent? Por ejemplo decía I prevent My son From Smoking ¿Te acuerdas Que yo evito Que mi hijo fume? El from Es una preposición Va con ING El on Es una preposición Por eso va Con ING Ah ya Y ahora El focus Así como el listen El listen ¿Con quién trabajaba? Con él Con el tú El focus Trabaja con el on Por ejemplo ¿Cómo dirías Que yo me enfoco En la clase? Y focus On On the class Y aquí diría Yo me enfoco ¿En qué? En conseguir Conseguir El proyecto De hecho Se está enfocando En hacer que el proyecto Funcione Ok Te voy a explicar esto Te voy a explicar esto Mira Voy a borrar esto Puedo borrar Si tú estás tomando apuntes Alguna consulta que tengas Igual la clase está siendo grabada Y me la pides Sí profe Este Me la pueden mandar Si pudiera Una vez tomando la clase Vale Te mando Te mando ahí Y hacer los apuntes ahí mismo O sea Viendo la clase Ah claro Vas ahí tomando los puntos Perfecto Mira aquí Voy a borrar esto Voy a borrar esto Por ejemplo Te ha pasado lo siguiente Que yo te llamo Y te digo Oye David ¿Qué estás haciendo? Me estoy cortando el cabello ¿Dónde estás ahorita? Si tú me Si una persona normalmente Tú me llamas Carlos ¿Dónde estás? Digo me estoy cortando el cabello ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Que no me entendió No mira Por ejemplo Tú me dices Tú me llamas Y me dices Carlos ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y te digo Ah Me estoy cortando el cabello Te llamo en un rato ¿Qué es lo que entiendes? Que me estoy cortando el cabello ¿Sí o no? Pero ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Que yo me estoy cortando el cabello Que alguien me corte el cabello Que alguien te está cortando el cabello Es difícil que te cortes Porque es difícil que tú te cortes En inglés Si tú me dices algo como I am Porque cut es cortar Se dice I am cutting my hair Quiere decir Que tú Te estás cortando el cabello O sea Tú me llamas Y yo te digo I'm sorry David I am cutting my hair Quiere decir Que yo agarro mi mano Y me estoy cortando el cabello Pero normalmente Nosotros vamos a la peluquería Y aunque tú No te estés cortando el cabello Tú mismo Te lo está haciendo otra persona Tú dices Me estoy cortando el cabello Te llamo más tarde ¿Cierto? Yes Para hacer eso Para hacer eso Para hacer eso Para decir Que alguien Está haciendo la acción O que otra persona Está haciendo la acción Usamos una estructura distinta Yo diría I am Voy a agregar el verbo have Que sería I am having My Her Cat I am having My Her Cat Y tú dices Profe ¿Y esto de dónde salió? Ah Esto sale ¿Por qué? Porque los verbos ¿Te acuerdas que los verbos Están divididos en tres En tres En tres formas? En present En la forma infinitiva Pasado Y participio ¿Cierto? Ya Para esta gramática Se utiliza la tercera forma La forma participia Sería por ejemplo Es Del do El pasado es Did Y el participio es Done Todavía no lo hemos visto Solamente te lo estoy explicando Para que entiendas Acá lo que está diciendo él Necesitamos enfocarnos En que terminen El proyecto Está diciendo O sea Ellos no van a terminarlo Ellos están supervisando Nada más Ellos no están haciendo el proyecto Pero ellos dicen Necesito Necesito concentrarme En terminar el proyecto Pero tú no lo haces Y no tu equipo Claro El team leader Puede decir esto Oye Necesitamos terminar el proyecto Pero líder Tú no programas nada Tú no ejecutas nada Tú no buscas datos Simplemente tú nos guías Entonces Él diría eso Porque él no está haciendo la acción ¿Te das cuenta? Eso lo vamos a ver más adelante Pero yo te presenté la gramática Para que lo tengas en cuenta Vamos a terminar Vamos a aprender Una palabrita más Te voy a dejar ejemplos aquí Cualquier cosita Me preguntas Quiero avanzar un poco más Con gramática Para que sigas entendiendo Ahora yo te hago la siguiente pregunta ¿Do you bike shit? I don't You don't You don't You don't O I don't I don't No I don't Carlos And why ¿Por qué no haces bike shit? Why don't you bike shit? ¿Cómo dirías? Yo me enfoco en inglés ¿Cómo dicen? Yo siempre me enfoco I I I All I All 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 No All focus No ¿Cómo se decía siempre? ¿Te acuerdas? I All Always I always Ahora enfocarse en algo ¿Cómo era? Focus Focus I always focus ¿Y el focus con quién iba siempre? On I always focus on ¿En qué se enfocas? On Important 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 things Ahora te voy a volver a preguntar Ok David Do you bike shit? No 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 I don't Why? No I do No I don't Está bien No I don't Yes I do No I don't And why No I don't I I Yo me enfoco No I Yo me enfoco I Yo me enfoco Yo siempre ¿Cómo digo yo siempre? Yo siempre No I always I always I always I always focus Focus You always focus On Important Things On Important Things El focus trabaja con el on El focus Trabaja con el on Vamos con una palabrita más Y seguimos practicando ¿Vale? Ahora tenemos Mira Bike shit Bike shit Ahora tenemos Jack shave Mira Jack shave Otro término raro El jack shave Dice que el jack shave En la informática Se refiere A cuando te encuentras Trabajando en tareas Pequeñas o secundarias Antes de trabajar En el proyecto Tarea principal Que tienes en mente ¿Te das cuenta Que es muy parecido Al bike shit? Sí Pero aquí ya estás Trabajando en cosas Pequeñas O sea Una cosa es que te enfoques Y también lo trabajes Pero aquí dice Trabajando Vamos a ver algunos ejemplos Dice que estás tratando De escribir un código Nuevo Pero te encuentras Solucionando El error En tu editor Y configurando Las herramientas Para hacer tu trabajo Más eficientemente Estás tú Jack shaving You are Jack shaving ¿Vale? Dice Quieres implementar Una nueva característica En un sistema Pero primero Tienes que actualizar Tu computadora Es como cuando Ahorita tienes que estudiar Por ejemplo Tienes un examen mañana David Y tú dices Voy a estudiar Pero dices Voy a limpiar mi cuarto Mejor Y luego estudio Estás Jack shaving Eso es Jack shaving ¿Vale? Vamos a ver Uno o dos ejemplos Otro Te encuentras investigando Un error En una aplicación Pero te das cuenta Que primero Necesitas entender Más sobre el sistema En el que está alojada Entonces Te enfocas En otras tareas En lugar del problema En sí ¿Vale? Vamos a ver El primero El primero Vamos a analizar El primero Y luego vamos a practicar Más Yo estaba intentando Comenzar Un nuevo proyecto Pero terminé Jack shaving For the whole day Dice que se quedó Enfocándose En tareas secundarias La otra Mi amigo Mi jefe Me dijo Que deje de Enfocarme En tareas secundarias Y que me enfoque En la tarea principal Es muy parecido Al bike sharing ¿Vale? Vamos a aprender Estos dos verbos Porque ahorita Voy a explicarte Algo más Y el último Que es un boilerplate Es para que me entiendas Primero el contexto El boilerplate Es un término Que se utiliza Para describir Un código o texto Que se utiliza Como plantilla Y se copia Y pega En muchos lugares Diferentes Este código O texto A menudo Es utilizado Para realizar Tareas comunes Y puede ser Personalizado Según las necesidades Específicas De un proyecto Por ejemplo Cuando tú quieres Hacer una presentación En powerpoint Lo primero que haces Es te vas a Google Y dices Descargar plantilla Minimalista PPT Descargas Eso es un boilerplate Es una plantilla Es un template Que tú vas a ir Modificando a cada rato ¿Se entiende? Entonces en lugar De que le digas Que es un template Dile Oye ¿Sabes qué? Esto es un boilerplate Es un término Interesante ¿No? Cuando desarrollas Una aplicación web Es común Tener código HTML Y CSS Que se utiliza Como base Para la mayoría De páginas Dice que Ese código Se considera Boilerplate Porque se utiliza Como plantilla Y se copia Y pega En muchas páginas Diferentes Sin embargo También se puede Personalizar Según las necesidades De cada página Individual ¿Vale? Entonces ahora sí Vamos a arrancar Con este taller De speaking Hemos practicado Un poquito Lo que es Algún vocabulario Como bike sharing Jack sharing Jack shaving Y boilerplate Vamos a mejorar Un poquito más Quiero que hables A ver Give me a second Ok Yo te voy a dar prompts ¿Qué es un prompt? Mira por ejemplo ¿Qué es un prompt? Yo no utilizo el término En español ¿Cómo sería prompt? Cuando tú Vas a buscar algo En chat GPT Lo que tienes que ponerle Es un prompt Un prompt Es como un input ¿Sabe lo que es un input? Y una entrada O sea Una entrada O un input Es lo que entra Y lo que Mira Input Input Por ejemplo Yo tengo un formulario Yo tengo un formulario Por ejemplo Este chat Tiene un formulario Este chat Donde mando mensajes Ese chat Llegó a un mensaje Por Zoom ¿Cierto? Ya Eso se considera un input Un input Es algo que Por donde ingresa La información o datos Eso es un input Pero lo que yo te estoy mandando Por ejemplo ¿Cómo se llama? Es un prompt Ese texto que te mando Sí ¿Has visto por ejemplo Que en las noticias Los periodistas que leen Leen un telepronter? Sí Ese telepronter Es que le muestra La información Ya la información Se llama prompt ¿Vale? Prompt Ahora yo te voy a mostrar Prompt Y quiero que tú Me vayas generando oraciones ¿Vale? David Nos vemos aquí Por cierto Ya llegué al video Resumen Donde estoy explicando Hasta el verbo To be Puedes ir chequeándolo Revisándolo en la plataforma Ya está actualizado Hasta el verbo To be Y hoy llegamos Al presente simple Así que si quieres Reemplazarlo del presente simple Hoy lo checas en la tarde A ver Está cargando Está cargando Vale Arranquemos Te voy a dar acceso A la compu Para que crees oraciones Ok Listo David ¿Puedes aceptar? Listo David Ok En la T Como puedes ver En la pantalla ¿Se ve la T? De texto Agrégame un texto Abajito Abajito ¿No se ve? Ajá Por ahí ¿No se ve? A ver un ratito Voy a compartir mi pantalla No muevas No muevas Dame un ratito Voy a compartir Ah no bueno No puedo Se ve que abajito En la parte inferior De la pizarra Hay como colores Ya muy bien Abajito hay una T Abajito Al costado del corazón Abajo del corazón ¿Ves el corazón? Una parte O sea Las puntas En los lápices Por decir así Nada más Ah vale Vale Entonces A ver Dame un segundo Dame un segundo Voy a compartir Toda la pantalla Para que Dame un segundo Stop sharing Para que tú puedas ver A ver Voy a dejar de compartir Dame un segundo Don't move Don't move Don't move Don't move A ver Don't move Voy a compartir Toda la pantalla Listo ¿Ahora se ve ese corazón? Ya si veo como que La parte de corazón Ya Al lado derecho Hay como una T Al lado derecho Hay una T Listo Dale click A esa T Y ahora Haz clic en la pizarra Click on the board Click on the board Dale click bien Dale click ¿No le puedes dar click? ¿Puedes escribir? Listo Ahora sí Quiero que me escribas Lo siguiente Yo no quiero estar aquí En inglés Más rápido Ok Estar aquí Ya Lo que me estás diciendo Yo te digo que Stay Significa permanecer ¿Vale? Lo me has expresado Lo mismo El I don't want To be here Es lo mismo que decir I don't want to stay here I don't want to stay Ahí lo que dice es Yo no quiero permanecer aquí Pero yo quiero decir Yo no quiero estar aquí Sería I don't want to I don't wanna I don't wanna be I don't wanna be Muy bien I don't want to stay here Lo que me está diciendo es Yo no quiero permanecer aquí Que es lo mismo que me dirías Si me utilizas el verbo be ¿Cierto? Te falta una e Te falta una e Te falta una e Al final del here Muy bien ¿Cómo dirías lo siguiente? Vayamos al parque Vayamos al parque Vayamos al parque We get We get Vale Vale, 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 vale Ok, cuando yo te digo vayamos Es como que ya se sobreentiende el we ¿Cierto? El we es nosotros, obviamente Bórrame ese we Bórrame ese we Y ponle let's No era get Sino era let's Let's Con el apóstrofe Ahora bórrame ese get's Ya, ahí lo que hice Después todo el let's Sería como Amos y hemos Pero ¿Qué verbo necesito Para ir al parque? ¿Qué verbo es ir? ¿Qué verbo es ir? Go Let's go to the park Let's go to the park Vamos con el siguiente Dime O sea, el ex Por sí solo Es este Para que sea Amos y hemos ¿No? O sea, para que Let's Le da el verbo Amos y hemos Y se sobreentiende Que es el we Si yo te digo Oye, vayamos Me incluye O sea, ya está por defecto el we Para el amo de edad Ya está incluido a nosotros Oye, vayamos Comamos Juguemos O sea, si yo te digo Oye, juguemos soccer Juguemos fútbol Y no voy a jugar yo No tiene sentido Sería jueguen Que sería distinto Vamos con el siguiente ¿Cómo dirías Estoy aprendiendo inglés? Estoy, ¿no? I am I am I am Aprendiendo Learning I am Si tú me dices I am learning Ok Inglés Dice Ok Ahora yo te pregunto ¿Qué tiempo es cuando tú me dices I am learn English Presente o presente progresivo? Ah, ya Entonces sería I am learning Claro, porque no existe Un verbo be Con un verbo normal No existe Tiene que ser el progreso Vale Vale ¿Cómo dirías lo siguiente? Oye No me gusta Enfocarme en las cosas innecesarias Más bien en las importantes ¿Cómo diría todo eso? No me gusta I don't No I don't I don't I don't like I don't like I don't like ¿Cómo se dice Gustar Algo que te gusta ¿Cómo se dice Que algo te gusta O no te gusta I don't like I don't like Y era El término Que me dijo usted I don't like Claro Acuérdate la bicicleta Bike Shit Bike Shit Ahora te das cuenta Que estás agregando Dos verbos Mira tienes el like Y el bike Shit Que termina con D Que termina con D El bike Shit Ah tienes dos verbos El verbo like Cuando se une con otro verbo Se unen con el tú O se unen con el ing Ing Muy bien Entonces Pero no se le agrega al like No se le agrega al like Se le agrega al segundo O sea el bike Shit Ah ya ya Ah te das cuenta Bike 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 I don't like Bike Bike Y ahí me has dicho Que no me gusta Enfocarme en las cosas Irrelevantes Nos vienen las importantes ¿Te das cuenta? Muy bien Ya estábamos con el siguiente ¿Cómo dirías? Yo no entiendo I don't I don't want I don't No pero I don't want Es yo no quiero Quiero decir Yo no entiendo I don't understand 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 Bien pues genial Vamos a hacer una actividad diferente ¿Vale? Thank you so much Vas bien con la estructura gramatical Veo que si tienes un dominio Has platicado O Estás entendiendo Así que vamos bien A ver Vamos con el siguiente Me falta veros Teacher Me falta palabras Me voy a contar Por eso como que me llamas Vale No pasa nada Ahorita vamos a practicar Quiero que lo hagas un poco más rápido Así que Estás dudando Por ejemplo Me dijiste I am Y luego me pusiste Un verbo normal No A ver Vamos a ver Present Simple Te voy a dar algunos ejercicios Para practicar Ok Ok Vamos a practicar Los Frequency Adverbs Porque antes te demoraste mucho Con el Always ¿Qué vas a hacer? Vas a ordenarme oraciones Pero lo vas a hacer rápido Ok A ver Lo voy a poner difícil Muy difícil A ver Dame un segundo Always Listo En tu chat En tu chat Te acabo de mandar un enlace Compártame pantalla E inicia Ok Ok Una vez Ok 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 Now Frequency Adverbs Beyond David Start A ver Intenta ordenar Esas oraciones ¿Qué necesitas primero? Exacto Y ¿Y? 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 El sí Tienes sujeto Verbo Pones el sujeto Y el verbo Vas con el sujeto Y el verbo He He listens to To radio O to the radio Ahora ¿El off en dónde va? Cuando ¿El off en dónde va? ¿Después del verbo O antes del verbo? Acuérdate cuando vimos El no longer Ese no longer También es un adverbio ¿Dónde estaba? I no longer want Estaba antes del verbo Acuérdate El A ver Frequency Va antes del verbo O sea Ese off en Tiene que estar Antes del listen El off en Tiene que estar Antes del listen Dime Ese es cuando Este Ah claro Ese es cuando Ese es cuando Este Somos otros Pero ¿no? Cuando es un Con el A y y y Va entre los Entre los dos Va entre los dos Porque va Antes el verbo Pero después El verbo To be Days on times Read a book Never gets angry Never gets angry Ah ya casi Ah hay que pasar He's usually Very friendly Everyone with me Amigo Vale Ahorita vamos a radicar Con una canción Porque Quiero que Sueltes un poco más La lengua Recuerda que es un músculo Solamente hemos tenido Por ahora uno Así que vamos a practicar Llega hasta el número 10 Y arrancamos con la canción Frank Frank En Frank Are often O Ramón En Frank Ah Ramón En Frank Are often Mira ahora Cuando está con el verbo Tu viva después Pero cuando es un verbo Normal va antes Vamos Llega el 10 Llega el 10 Llega el 10 Que lo que se viene Va a estar chévere Go for a walk Go for a walk Go for a walk Es dar una caminata Por ejemplo Por ejemplo Yo doy una caminata Digo I go for a walk Ella da una caminata She goes for a walk Ese for Ponlo antes del walk Antes Ajá Ahora go for a walk Es dar una caminata En la noche Te quedan tres Vamos Te quedan dos Late Vale Vale Que miren Ellos nunca miran En la tarde Ellos nunca miran Que Que nunca miran Miran Tú dices En la TV En la tarde In afternoon Ah Te falta el objeto Mira Porque después del verbo Sigue el objeto ¿Cuál es el objeto? TV TV Ahí ellos miran Televisión En la tarde Vamos Te falta uno Te falta uno Muy bien La última Términalo Términalo Da Da Primero Tu sujeto ¿Quién realiza la acción? ¿Quién realiza la acción? Yo Al inicio I Mi verbo ¿Cuál es el verbo? Do I do I do ¿Qué? Pero tengo Tengo un adverbio Tengo un adverbio ¿Cuál es el adverbio? Always ¿El always ¿Dónde va? Ah I always do No es I always Recuerda que el always Va antes del verbo Ahora ¿Cómo dice? Morning Da ¿Y? ¿O cómo era? In morning In the morning Vale Ok Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Voy a dejar de compartir pantalla Préstame mucha atención Porque Vamos a practicar pronunciación Para que vaya soltando la lengua ¿Vale? Primero te quiero preguntar algo ¿Qué significa You ¿Te acuerdas que te dije Del arreglo universal Para crear relaciones? ¿Qué necesito siempre? Un Un subject Un verb Y era opcional ¿Qué cosa? Un objeto Y su Complemento ¿Cierto? ¿Qué significa lo siguiente? You study ¿Qué significa You study? Estudias Tú estudias ¿Pero qué pasa Si tú me colocas El verbo solo? Eso ya no es una oración Vendría a ser ¿Qué cosa? You Sería study ¿Cuál es la diferencia Entre You study Y study Que esto se llama Una oración Esto también es una oración Pero se llama Imperativa Es una oración Imperativa ¿Y qué es una imperativa? Es una orden O mandato ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es que diga Tú estudias Y otra cosa es que te diga Estudia Que es una orden O mandato ¿Está ahí? ¿Estamos juntos? Sí ¿Cómo lo niego? Le tengo que poner el don't No estudies Que no es lo mismo decir Que tú no estudias ¿Cierto? Una es una orden En cambio La otra es como una afirmación O negación ¿Se entendió? Listo Lo que vamos a aprender hoy día Va a ser una canción Así que Un ratito A ver A ver A ver Vamos a aprender aquí Un pedazo de canción Voy a compartir pantalla Listo Vamos a aprender expresiones Así que Pay attention Ok 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 Entonces ¿Qué significaba ok? Vamos a analizar la primera parte Que quiero que vayas aprendiendo Recuerda que las canciones Son parte fundamental Para soltar la lengua Dice Ok ¿Qué significa ok? Bueno Bueno Ok Ok está bien Hold up ¿Qué crees que se me que hold up? Mira cómo lo digo Hey hold up Hold up ¿Es una oración normal? ¿O es una oración imperativa? Normal ¿Normal? ¿Y dónde está el sujeto? Ah no Es imperativa Sí Entonces ¿Y qué significa hold up? Hold up significa Espera Detente Un momento Ok Te dice Ok hold up ¿Y cómo se dice? ¿Qué significa wait? Wait a minute Espera un minuto Espera un minuto ¿Qué cosa es? ¿Es una oración normal? ¿O es una imperativa? Imperativa Esto que te ordeno Espera un minuto Ahora ¿Cómo se leería ese wait a minute? ¿Cómo se lee? Wait a minute Y ahora minuto Minuto se dice minute Ahora dime Wait a minute Wait a minute Ahora dime Ok hold up wait a minute Ok hold up wait a minute Muy bien Una vez más Ok hold up wait a minute Inténtelo Ok hold up wait a minute Bien 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 pronunciado All good Significa Que todo está bien Ok All good All good Just Just a week ago Week significa semana A week Una semana Dice Todo bien Hace Una semana ago Significa atrás ¿Cómo que atrás? Por ejemplo Si yo te digo ¿Cómo se hizo un día? One One day Ahora un día atrás One day ago Ahora yo te digo Por ejemplo Tres horas Three hours Three hours Three hours Y ahora te digo Tres horas atrás Three hours ago Three hours ago Hasta aquí ¿Vamos bien? Yes Vale Quiero que me digas ahora Ok hold up wait a minute All good Just a week ago Inténtalo Ok hold up wait a minute All good Just a week ago Ya pero este just Es justa Porque no es que sea Just a week ago No Ya Ok Ok hold up wait a minute All good Just a week ago Week Week Ese week Es como John Week ¿Qué sería así? Week Week ago Júntalo Week ago Week ago Ok hold up wait a minute All good Just a week ago Week ago Week a week Porque es week Y lo junto con la Sería week ago Week ago Week ago Ok hold up wait a minute All good Just a week ago Me lo está separando, es week ago, week ago, week ago, week ago, ¿ok? A ver, de nuevo, hold that wait a minute, all good, just a week ago. Ok, hold that wait a minute, hold good, just a week ago. Perfecto. Ahora, crew, por ejemplo, crew es parte de la tripulación. Un crew es un grupo de personas, una tripulación, ¿vale? Ahora, esa referencia crew significa a la gente de tu barrio, ¿vale? El crew es la gente de tu barrio. ¿Cómo se llama la gente de tu barrio? Tu pandilla, tu gentita, eso se llama el crew, el crew. Ahora, ¿qué dice? Que la crew at my house. Esto es un error, es un error gramatical, porque ¿cómo se dice my house? In my house, in my house, pero no se dice at my house, ¿y te acuerdas que lo vimos? Yes. Dice, crew at my house, la gente en mi casa, la gente en mi barrio, crew at my house. Ahora tenemos, and we party. ¿Party? ¿Tú sabes qué es su sustantivo? ¿Qué significa? Fiesta. Pero como verbo party significa hacer fiesta, o parrandear, o irse a fiesta. Entonces, ¿qué dice? Mi gente en mi casa y yo, nosotros, tenemos fiesta. Dice, every weekend. ¿Qué significa every weekend? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. So, ese so, a veces no tiene significado. Por ejemplo, so, yo voy a, te voy a explicar. O sea, so significa entonces, por lo tanto, o significa como una muletilla. Por ejemplo, en peruano dicen, este, so, en inglés es una muletilla. A ver, repite conmigo. So, ok, hold up, wait a minute, all good, just a week ago, crew at my house, and we party every weekend, so. Inténtalo. Ok, hold up, wait a minute, all good, just a week ago, crew at my house, and we party every weekend, so. Luego te dice, ¿cómo se dice en la radio? On the radio, inténtalo. On the radio. On the radio. That's my favorite song. Esa es mi canción favorita, dice. Ah, that's my favorite song. Ya, pero favorite no, es favorite. 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 That's my favorite song. Favorite, favorite, favorite. Genial, vamos bien. Ahora quiero que me leas las tres primeras. Las tres. Ok, hold up, wait a minute, all good. Just a week ago, crew at my house, and we, mira, la an, se pronuncia como la n, and we party every weekend, so. On the radio. That's my favorite song. Inténtalo. Ok, hold up, wait a minute, all good, just a week ago, crew at my house, crew at my house, and we party every weekend, so. On the radio. That's my favorite, favorite song. Favorite. Es así, mira, es como decir fey, así como fey. Red. Favorite. Ahí lo escribí, creo. A ver, voy a escribir de nuevo. Favorite. 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 Y radio no es radio, sino como radio. Es como una R, no ves que la D está entre dos sonidos de vocales, sería radio, radio, radio. A ver, vamos a escuchar, y quiero que, y quiero que prestes atención a las letras, ¿ok? A ver, un segundo. A ver, vamos a escuchar. A ver, un segundo. Y pregunta es, él dice, my favorite, my favorite song. Él no dice, my favorite, my favorite, my favorite song, my favorite song. On the radio. Mira, el radio no dice radio, radio. No, es radio. Tienes que aplicar las reglas. Él dice, on the radio, that's my favorite song. Inténtalo una vez más, mira. On the radio, that's my favorite song. Ah, el de aquí también, el hold up, hold up. ¿Qué significa hold up? Hey, hold up. Hold up, ¿qué es hold up? Detente, detente, para, hold up. Wait a minute, espera un minuto. Todo estaba bien una semana atrás. La gente estaba en mi casa y tomábamos, y nos teníamos muchas fiestas cada fin de semana. Te das cuenta, entonces está contando una historia. Vale, escúchala una vez más. Es para terminar y tienes que practicar en casa lo mismo. O sea, ¿qué tienes que hacer? Leer rápido. Leer rápido va a hacer que tu lengua fluya más rápido. ¿Vale? A ver, una vez más. Y listo. Eso es lo que tienes que hacer. Algo que me llamó la atención es que el my, ¿cómo lo pronunció? My. Ma. Ma. Este, como la N. And we. And we party. And we party. Mira, borró la T. No dice party, dice party. ¿Te das cuenta? Aquí. ¿Qué pasa cuando la D se encuentra entre dos sonidos de consonantes? Se borra. Borra la D y dice, we can so. We can so. ¿Por qué? Porque hay una S y hay una N. Ok, David. Ahora te voy a mandar la lección. Quiero que sigas repasando y trata de leerle esto. La próxima lección te voy a evaluar esta parte. Así que en tu casa se llama 3005. 3005 la canción. ¿Vale? Sí. Vale, recuerda que tienes una invitación los días sábados y domingos. Te voy a mandar ahorita una invitación para que ingreses a esas lecciones también. ¿Ok? Entonces nos quedamos aquí. Bye bye, David. Ahora te mando toda la info. ¿Vale? Yeah, teacher. Bye. Gracias. Gracias.